Escuelas de máquinas abiertas. Un espacio de conocimientos y aprendizajes donde los y las estudiantes somos los protagonistas. Aprendamos jugando. El 21 de abril se conmemora el Día del Holocausto y del Heroísmo, 77º aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. Desde el Programa de Derechos Humanos, Educación y Memoria, a través de la Dirección de Programas Transversales del Ministerio de Educación, te invitamos a compartir este especial. Pero, ¿qué es el Holocausto? El Holocausto es la persecución y aniquilación sistemática auspiciado por el Estado de los judíos europeos por parte de la Alemania nazi y de sus colaboradores entre 1933 y 1945. Hoy queremos saber, los y las estudiantes, Ángela, de quinto año del Instituto de Formación Docente Nº 12 San Martín, Fiorella, tercer año del CPEM 21, y Ciro, primer año del Colegio Amen, nos cuentan su historia a través de los testimonios de sobrevivientes del Holocausto. Terminando la Segunda Guerra Mundial, tenía que encontrarse un término, una palabra, que describiera todas las matanzas, exterminio, violencia que sucedieron durante esta conflagración. Se encontró la palabra Holocausto. La palabra Holocausto es de origen griego y textualmente quiere decir el sacrificio por medio del fuego. Los judíos fueron las víctimas principales, pero no las únicas. También los romas, isintis, gitanos, las personas con discapacidades físicas y mentales y los polacos fueron objeto de aniquilación por pertenecer a una etnia o nacionalidad definidas como inferiores. Otros tantos millones de personas, entre ellos homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros de guerras soviéticos y disidentes políticos, también fueron víctimas de opresión y muerte en la Alemania nazi. Al día siguiente de mi nacimiento entraron los nazis a nuestro hogar y saquearon todo lo que podían y nos llevaron bajo sus pistolas al gueto. Nací en Polonia, en una ciudad de 10.000 habitantes, en una ciudad al este de Polonia que era cerca de la frontera con Rusia soviética, ya era en aquel entonces la Unión Soviética, porque cuando estalla la guerra en el año 39, yo justo terminaba el colegio primario. Más de una vez uno sintió ofensas por parte del antisemitismo polaco, era muy terrible. El 1 de septiembre empiezan las clases en el hemisferio norte y ese día Hitler iba de Polonia y las primeras bombas cayeron sobre nuestra ciudad y ahí se cayó de mis manos el portafolio, se cayeron todos mis sueños que se hicieron anicos. Al poco tiempo de instalarse en el poder, en 1933, los nazis abrieron el primer campo de concentración y a partir de 1939 se establecieron los guetos en Europa Oriental como parte de su plan sistemático de aniquilación. Eran sectores en las grandes ciudades poblados exclusivamente por judíos que habían sido obligados a trasladarse a otros sectores de la ciudad o de la periferia. En el gueto de Varsovia la vida fue terrible, fue muy difícil, mataban ahí a todos los judíos cuando empezaron a pedir niños para llevarlos también a los campos de concentración a matarlos. Mi padre logró sacarme del gueto y llevarme a la casa de gente polaca que a costa de su propia vida de alguna manera aceptaban cuidarnos o cuidarme a mí y esconderme. Agrupar a los judíos en los guetos, aislarlos y quebrar su espíritu y su fortaleza física no fue más que una etapa en el camino a los campos de concentración y exterminio. Para lograr este quiebre los nazis crearon condiciones de vida muy duras con la población hacinada en las habitaciones de las viviendas, con una dieta alimentaria reducida en calorías, sin medicamentos y donde las enfermedades comenzaron a diezmar a la población. Con el consecuente aumento de la mortandad de niños y adultos, los guetos abarcaban un área súper poblada y restringida y la salida era penada con la muerte. Bueno, la vida era muy dura, muy difícil, no había casi comida, vivíamos todos hacinados, varias familias en un departamento compartiendo el baño, compartiendo las cosas, por lo cual, bueno, la higiene fue terrible y así pasaban los días tratando de alguna manera de sobrevivir. ¿Por qué se conmemora este 21 de abril? En el verano de 1942, alrededor de 300.000 judíos fueron deportados de Varsovia a Treblinka. Cuando las noticias de los asesinatos masivos se filtraron al gueto de Varsovia, se empezó a formar una resistencia organizada que logró filtrar unas pocas armas al gueto. El 14 de Nizán de 1943, los 35.000 judíos que permanecían en el gueto, de unos 450.000 que eran originalmente, hicieron un levantamiento armado y replegaron a los nazis con una lluvia de balas cuando venían a llevarse a los judíos a los campos de exterminio. Y ese día, a nosotros nos liquidan en el gueto y nos llevan con carros a los trenes para meternos en los vagones y el 2 de febrero nos traen a Birkenau y Auschwitz, donde me arrancan de mi familia y donde quedo yo y mi tía, la última de las hermanas. La resistencia judía duró 27 días. Lograron sostenerse a través de un bunque subterráneo en el número 18 de la calle Mila. En ese lugar, cientos de luchadores, incluido Mordejai Anilevich, murieron al ser derrotados. Sin embargo, gracias a esta resistencia, muchos judíos lograron escapar y unirse a otros cuerpos armados. Nosotros nos escondimos en, no es pueblo, es una granja que se llamaba Dudki, y ahí el polaco nos recibió y nos hizo un hoyo en su establo como de 6 metros de profundo y arriba de nosotros estaban las vacas y ahí estuvimos 22 meses y medio. Como el día 14 de Nizán coincide con el primer día del Pesaj, resolvieron escoger el 27 de Nizán como el día del recuerdo del holocausto. Fue establecido por Israel en 1959 y es 8 días antes del aniversario del día de su independencia. Únicamente en un régimen democrático, por más precario que sea, uno tiene derecho al pataleo y uno tiene derecho a luchar contra la discriminación, contra cualquier clase de discriminación, religiosa, color de piel, condición social, absolutamente contra todo. Y no dar vuelta la cabeza cuando agreden al otro porque otra guerra ya no habrá, otra guerra aniquilaría al mundo. Los pueblos que no tienen memoria no tienen futuro. Hay mayor conciencia en el mundo y tenemos la confianza que el mundo ha cambiado, que el mundo va hacia su mejoría porque si no tuviéramos la fe no tendría sentido seguir viviendo. Este año, el 27 de Nisán del calendario judío se corresponde con el 21 de abril del calendario gregoriano. Se realizará una conmemoración en las redes sociales correspondientes a la Daya y al Museo del Holocausto de Buenos Aires. Te invitamos a seguir recordando y haciendo memoria por los casi 60 millones de personas que perdieron su vida y por aquellos que lograron sobrevivir al Holocausto. Nos despedimos escuchando esta canción que se llama Dance Me To The End Of Love de Leonard Cohen en donde el músico y poeta judío interpone el amor entre el Holocausto y la música que es el vehículo con el amor y también de la muerte a la que se enfrenta con un violín. Dance Me To The End To The End Of Love Dance Me To The End Dance Me To The Wedding Now Dance Me To The End Yo me quedo en casa Ministerio de Educación Nunca en provincia Juntos podemos más de los queitos estarbamos Brasil a la que se den en españa de los queles sobrevivir imiento suspensy Affairs Well deées